El personal de Canes, que se encontraba de prevención en zona de Comisaría Segunda, en esa jurisdicción, intercepta a un vehículo en Pellegrini, Colombia, y reconoce que el conductor era una persona con pedido de captura. A los fines de establecer fehacientemente esa duda, desciende el oficial a cargo y va a identificar a la persona quien cuando detecta la presencia policial, realiza una maniobra evasiva, casi llevándose por delante al funcionario policial, y por eso comienza una persecución que inicia en el lugar ya mencionado, va por distintas calles, golpeando varios vehículos, culminando en Corrientes y Ecuador, donde colisiona por último con una cangú, que quedó ahí la persona en el lugar, se arroja de la génesis e intenta ingresar a un domicilio, ahí en Ecuador al 1600, pero personal de Canes, que venía cerca en la persecución, logra demorarlo al intentar ingresar ahí a una morada. Bueno, la persona tiene un pedido de captura, como decía, y fue constatado una vez que fue demorado y identificado correctamente. No, el vehículo quedó secuestrado a raíz de que fue utilizado para la huida y que realizó varios daños, esta persona que había sido colisionada último, realizó una denuncia por daño, así que estamos a la espera de realizar una requisa, en virtud de que sospechamos que podría llevar algún elemento de interés, y por eso también tomó esa actitud tan violenta contra la sociedad, y bueno, queremos determinar si hay algo de interés. Nos anoticiamos de que en el hospital zonal había ingresado a la guardia una persona de sexo masculino, un joven de 20 años, con herida de arma de fuego en una de sus manos, y también en el brazo. Nos acercamos al lugar, procedemos a identificar a la persona, se constata que el hecho había sido en jurisdicción de lo que es el barrio Inta, precisamente en Gales y Gastre. Se le consulta a la víctima si tiene deseos de denunciar, el mismo no quería denunciar, se realiza una investigación respecto a la identidad de la persona, y se constata que tenía un pedido de captura vigente. Ante ello, inmediatamente queda una consigna policial, y una vez que se les practican las curaciones, queda demorado. Posteriormente a eso, familiares de la víctima sí quisieron denunciar el hecho, así que bueno, con la denuncia de ellos, estamos en vilo de continuar otras diligencias.